hola hola aquí estoy de regreso la felicito ahí por sus mariposas en la pared excelente gracias yo ahí por ahí tengo la foto de mi familia ahí está mi esposa mi hija ok vamos a trabajar le parece con oraciones usando el verbo to be y usando el presente simple sí sí vaya yo le voy a dar le voy a dar un sujeto y usted me lo me hace una oración con el verbo to be y una oración con con el presente simple verdad ya vio ya vio todas las actividades que hicimos ahora verdad hay work hay hay check the paper hay etcétera etcétera verdad permítame un segundito ah es que se estaba conectando no es pero después de usted va él va muy bien entonces le comparto aquí la pantalla ver alín muy bien entonces el primer sujeto va a ser day vaya escriba escríbame una oración usando el sujeto de una con el verbo to be y otra con eh con el el como se llama el presente simple verdad que es sujeto verbo y complemento vaya hágamela ahorita me dice cuando termine de acuerdo ya ok 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 Vaya, Ticha. Ok, ¿estamos? Vaya, la primera sería con el verbo to be, que es, they are doctors. They are doctors. Good. Y la segunda sería, they make audit of the company. They make? Audit of the company. Ajá, pero, ajá, audit sería el verbo, en este caso, porque es audit. Ajá, ajá. Audit in the company. Ajá. In the company. Ellos auditan en la compañía, ¿verdad? They audit in the company. Ah, ok. Good, excelente. Ahí. ¿Tiene alguna pregunta? Las oraciones están buenas. Ajá. Clean, excelentoso. Ok. Vaya. ¿Tiene alguna pregunta sobre esas oraciones? Ah, sí, tengo una pregunta. Este, por. El make solo se utilizaría para cuando, por ejemplo, se está haciendo una acción en específico. Sí, se hace algo. Vaya, hay dos verbos, mire, el do y el make. Ajá. Lo que usa el do es algo repetitivo. Por ejemplo, hay do exercise. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, ¿verdad? Pero cuando usted cree algo nuevo, entonces make. Por ejemplo, make the payroll. Es un documento nuevo que está haciendo usted. Make a song. Hacer una canción. Es algo nuevo. Make a painting. Hacer una pintura. Sí. Make a recipe. Hacer una receta. Entonces. Pero el do y el make significan lo mismo. Solo que la diferencia es que el do se usa para hacer algo que es repetitivo. Y el make se usa para crear algo nuevo. ¿Sí? Ok. Hacer un cheque, por ejemplo. Es algo nuevo, ¿verdad? Ajá. Vale. Ahora me voy a hacer dos oraciones. Una oración en negativo con el verbo to be. Y la otra con el presente simple. Usando do y das. Perdón. Me voy a usar el pronombre she. One she. Negativo con el verbo to be. Y negativo con el presente simple. ¿Tiene que ser con contracción? Como usted quiera. Como usted quiera. Ah, ok. She doesn't. Vaya, en el verbo Tengo She isn't a veterinarian Y con el do Fíjense que ahí Me corrió porque no estoy segura Si es correcto como yo lo he escrito Por ejemplo She doesn't make De dinner Make Le voy a pedir disculpas Pero que le voy a corregir Si está perfecto Excelente Es que tenía dudas con si se podía usar Doesn't make Por el efecto de que están los dos Los dos verbos Ok Ahora va a una Difícil, ¿verdad? Ok Escójame el nombre de un compañero De clase Cualquiera Compañero o compañera Ariel Ariel, va Entonces Ya se va a conectar Ariel, por cierto Ariel Me va a hacer una pregunta Con el verbo Tu vi Y me va a hacer una pregunta Con el presente simple Ok Ese está más difícil Si no puede Me avisa Oiga Ok 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 vaya la primera ¿is Ariel an accountant? ¿a o an? an y la segunda ¿cuál sería? das Ariel das Ariel das Ariel vaya está un poco no, pero lo que le quiero decir es que recuerde que sujeto y verbo, entonces usted siempre vaya complementando al sujeto y a la par el verbo, entonces aquí pensemos en un verbo ¿verdad? por ejemplo ¿qué es lo que hace Ariel? si trabaja, si juega si duerme, si audita si hace cheque, si hace entonces ahí tiene que tiene que darme un verbo, una acción ah ok, entonces sería das Ariel sleep at work ok, sleep no creo, porque si suena me cae la moto entonces I don't sleep at work correcto, ahí estamos mire ahora vamos a responderla respondámosla yes la uno ahí sería yes he is yes he is en la segunda sería no not I does not I doesn't no he doesn't perdón no he doesn't no he doesn't muy bien y contestamos la otra ¿verdad? aprovechando que no está Ariel en todo lo que escribo ¿qué le han parecido a las clases? Estela ah está súper genial es chichero ah vai muy bien claro que hay que complementar con trabajo personal ¿verdad? ajá sí correcto mire lo que yo le iba a preguntar sí y Usena nos va a dejar algo así como que nos vayamos aprendiendo aparte de los videos que nos ponen sí como vocabulario y cosas así fíjese que todo el vocabulario que estamos viendo es el de libro entonces nosotros nos guiamos por lo que dice el libro ¿verdad? ajá aparte de eso por ejemplo en las clases vamos dando más vocabulario ahora por ejemplo hoy fue la clase prácticamente de vocabulario ajá sí por todas las las ocupaciones y lo que nosotros las ocupaciones lo que hacen el trabajo las tareas en el hogar las lo que hace lo que hacen en en su tiempo libre ¿verdad? leisure activities leisure activities ¿verdad? ajá ajá so that is the the activities that's the vocabulary ese es el vocabulario que que vamos a ir aprendiendo ¿verdad? pero obviamente eh eh Estela recuérdese que ustedes mandan en la clase ¿verdad? ustedes por ejemplo me dicen teacher mire pónganos más ejemplos ¿verdad? more examples more examples ¿verdad? ajá eh y ahí puede ir eh como expandiéndome el vocabulario ¿verdad? y también los lunes lo que van a ser cuatro lunes les voy a mandar cuatro videos de de vocabulario ah ok sí vaya porque no sé si usted se ha fijado porque la semana pasada sí lo hice lunes vocabulario martes gramática miércoles listening jueves música y viernes conversación ajá ¿verdad? entonces los lunes les voy a solo los lunes videos de vocabulario ahora seamos honestos ¿verdad? ahí en youtube en hay mucho más hay mucho hay una extensión ajá sí 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 verdad lo que sabe que puedo hacer también es darle algunos sitios para que ustedes busquen y practiquen gratis ¿verdad? ajá eso sería genial teacher ¿cree que me recuerda mañana? en clase yo lo voy a escribir por ahí para que ustedes practiquen gramática música listening conversation vocabulary etcétera etcétera ¿verdad? sitios que son bien bien comunes y que no 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 le puede causar virus ni en el celular ni en la computadora ¿verdad? ¿yes he? ¿does ariel sleep at work? ¿yes he? yes he does yes he does y no como he doesn't he doesn't eso en la primera la puso mal la primera lo puse mal ajá ahí donde ah sí perdón es que estaba pensando ya en el en la segunda en la respuesta vaya a ver que hasta el teacher corrige usted ok excelente ok ajá así sería entonces no sé si hay alguna pregunta de hasta ahorita lo que hemos visto no se ha conectado ariel no sé qué pasó ¿verdad? pero igual si quieres sigamos porque ya son las 10 10 y 20 ¿verdad? si quieres sigamos hasta que se conectaría lo ahí si usted tiene tiempo yo con gusto vaya sí yo tengo sí tengo una pregunta este es que se me corrigió cuando yo dije por ejemplo eh on Thursday este I exercise ahí ahí no no va algo ningún es que usted no sé si fue usted la que dijo pero me acuerdo que fue uno de los varones go exercise dijeron no sé si usted fue si yo fui ah va entonces go exercise no es necesario ajá no es necesario el verbo ir al ejercicio ¿me entiende? entonces usted puede decir go to the gym ir al gym ¿verdad? ajá ahí sí puede decirlo pero go to exercise como que no 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 cuadra no cuadra entonces solo diga I exercise ah ok sí ok ajá sí porque ahí me ahí me me usted dijo ¿por qué? me quedé al lado de por qué ajá sí es que es exercise como audit audit es un verbo aquí por ejemplo mire make audit no ¿verdad? sino que es they audit ok vaya otra pregunta aprovechemos porque este tiempo mire es todo suyo si no tiene sueño pues por mí aquí estoy a sus órdenes no se ha conectado Ariel ni Noé así que aprovechemos todo el tiempo ¿verdad? ajá ¿alguna otra pregunta? este creo que solo esa tenía teacher ah vaya entonces ya ya manejamos lo que es el verbo to be y el presente simple afirmativo negativo y preguntas ¿verdad? son los tres ajá estamos bien entonces ¿verdad? este solo como unas píldoras del saber como dicen ¿verdad? ajá algunos mitos con referencia al inglés ¿se necesita español para aprender inglés? no 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 se necesita ¿verdad? así es que el español es como una como un peso que usted va arrastrando a la hora de ir aprendiendo ¿verdad? va pensando doble así que en la medida que vamos avanzando en los cursos pues ya se fija que hay momentos que yo solo en inglés le estoy hablando ¿verdad? sí entonces sí va a llegar el momento que voy a intentar a ver cómo cómo me resulta ¿verdad? la última semana solo en inglés ¿verdad? para ver cómo cómo reaccionan ustedes ajá a ver qué tal no se me pierden no se me tiran no se me tiran de de clase ¿verdad? ok ajá eso sería este el mito número uno mito número dos con el listening no soy inteligente yo por eso no puedo escuchar muy bien y no entiendo el inglés falso el listening estela es como una actividad física porque eso es los sonidos van y entran a nuestro a nuestro oído este es una actividad física así como cuando usted ejercita basquetbol o cualquier deporte ¿verdad? así es así son los sonidos entonces tarde o temprano sea o no sea inteligente aunque todos somos inteligentes la verdad pero aunque usted crea que no es inteligente o las personas crean que no son inteligentes van a mejorar su ejercicio de listening ¿verdad? su habilidad perdón de listening ese es otro mito lo único que tiene que hacer usted es estar en contacto con inglés con películas videos canciones y todo eso ¿sí? muy bien esos son algunos de los mitos ¿verdad? otro es miren yo leo un libro y entiendo así que yo puedo hablar de inglés falso ¿verdad? también para hablar inglés necesita tanto el listening como el speaking que no es lo mismo no es la misma habilidad yo puedo leer un libro en inglés y lo entiendo hasta el último punto pero a la hora de expresar mis pensamientos no lo puedo hacer o escribirlos ¿sí? son habilidades diferentes ¿verdad? y por último ¿puedo hablar yo inglés de una forma nativa? ¿puedo yo hablar exactamente como hablan los gringos? sí y no primero sí si usted aprendió inglés desde que estaba en la pancita de su mamá hasta cuatro años ahí sí comprobado científicamente que las personas hablan un idioma nativamente de los cuatro en adelante cinco seis siete ocho nueve veinte veintiuno 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 usted va a aprender ¿verdad? pero su acento no va a ser exactamente como el de un gringo perdón la palabra ofensiva como un estadounidense perdón o como un británico ¿verdad? si es que pero es que eso teacher también cambia dependiendo del lugar de donde esté porque por ejemplo igual que nosotros ¿cómo se llama? ¿los de Oriente hablan bien diferente a como nosotros hablamos? sí sí bueno ahí sí tiene razón sí son algunas pronunciaciones ¿verdad? alguna forma de pronunciar ¿cómo se llaman algunas palabras ¿verdad? que usan el seseo se llama el seseo soy de San Miguel soy de Zulután no me estoy burlando sino que así es como hablan ¿verdad? es cierto dice es el seseo pero es que es por los lencas los lencas utilizaban ese ese imagínense de dónde viene el el seseo la pronunciación de la s ¿verdad? porque hablaban el náhuatl ¿verdad? y entonces así es no le puedo decir exactamente porque no tengo mucha información pero por ahí más o menos viene porque después del de río lempa hablan diferente ¿verdad? igual los santanecos bueno no sé si usted es de Santa Ana bueno los santanecos para decir sí no dicen sí dicen bien 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 vas a ir a la fiesta bien te gustó la película bien ¿verdad? igual los capitalismo nosotros tenemos hablamos muy mal ¿verdad? yo hablo ¿verdad? pero el inglés el inglés lo aprendemos de una forma estándar ¿verdad? así que si usted alguna vez viaja a Estados Unidos no espere que allá entender exactamente cómo están hablando ¿verdad? porque depende de la región especialmente Estados Unidos imagínese aquí como usted dice hablamos diferentes ya imagínese en Estados Unidos que es gigantesco ese país ¿verdad? en Nueva York hablan de una forma que en Los Ángeles en Nuevo New Orleans hablan diferente como en Massachusetts y así cambia la forma entonces usted va a ir a un lugar y se va a adaptar a ese lugar ¿verdad? muy bien sí ¿alguna otra pregunta entonces? no no le voy a decir a nadie que se conecte porque ya no se conecta el otro muchacho sí ya no se conectó Ariel ¿verdad? ajá bájenme el favor entonces para que este trabajemos con Noé entonces si se conecta Ariel pues también lo vamos a incluir ok ok thank you have a good night God bless you see you tomorrow good night teacher good night bless you bye thank you thank you very much very much very much hello hello noé hi teacher hi hello it's a pleasure noé to see in class ok let me see vamos voy a quitar esta pantalla noé ok ahí estamos ok good so welcome Noé you have this time vamos a estar 10 minutos pero si usted quiere alargarse pues por mí no hay problema tengo de aquí hasta las 11 porque Ariel ya no se conectó ¿verdad? ok así que usted me dice ¿verdad? teacher hasta aquí dejemos ¿verdad? y ahí paramos ¿ok? ok muy bien entonces vamos a hacer unos ejercicios vamos a hacer unos ejercicios por acá permítame voy a borrar esto ok 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 please number one you are going to make two sentences number one with the verb to be number two with the simple present I will give you the subject the subject is you you right ok ahora hágame las dos oraciones usando you verb to be con el verbo to be y la otra con el presente simple noé please ok escríbame you are escríbamela ok si yes please tienen papel y lápiz ahí ¿no? oh yes 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 please paper and en pencil if the first sentences is ok good you are a teacher you are a teacher you are a teacher good number two number two is is a question is no 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 question no afírmate use the same oration only change the afirmative ok ok you are you are a teacher I am sorry ok, tell me el do no es para respuestas cortas sí, pero aquí no quiero una respuesta, quiero una oración completa sería sujeto, subject verb and complement recuerda, lo que quiero es que usted distinga cuando hay una oración con el verbo to be y cuando hay una oración con el presente simple, ok entonces, cuál sería la oración entonces sin auxiliar you do the homework you do the homework, muy bien you do the homework very good entonces tenemos aquí el you, que es el sujeto el verbo to be ok y tenemos también acá en el presente simple you, que es el sujeto y do que es el verbo ¿verdad? lo demás es un complemento aquí no es el do no es un auxiliar el do es un verbo también porque el do se utiliza tanto como auxiliar como verbo principal ¿verdad? ok, yes now necesito necesito sí no es un problema no es un problema The first is You aren't a singer You aren't A singer Two You don't Watch a movie Correct Congratulations Now the last one The last one You make a question Using Bird to be And Using No Ah, perdón En esta You le dije al sujeto, ¿verdad? Yes Sí, ¿verdad? Bueno Entonces vamos a usar aquí He En la otra Pero aquí me va a hacer una pregunta You're gonna make a question Using Bird to be And you're going to Make a question Using the simple present, ¿verdad? And the subject is He He ¿Ok? Ok Good, do it Hágalo Si no puede hacerlo Me dice Para yo ayudarle ¿Ok? Ok Escríbame Una pregunta Noé Escucha Escucha el video Que estoy Ahorita estoy reproduciendo El video No No, no lo escucha Ah, va Sí, está bien Es que estoy probando El video Que acabamos de grabar ¿Verdad? Ah, ok Sí, pero Usted sígame con la oración Que ya Ah, yes I finished You finished Ok, good Excellent The first Is Is he A graphic designer? Ok Give me a second Is Is he A graphic Designer Designer And the second Is Does he A good Doctor? Does He Ok Vamos a detenernos Aquí Casualmente Noé Fíjese Que en esta Parte Tuvo Problemitas Este Verali ¿Verdad? Ok Ya le voy a explicar Qué es Que en el presente Simple Siempre usted va a buscar El sujeto Y el verbo Sujeto Y el verbo El sujeto puede ser Cualquiera Puede ser He She Puede usar pronombres María Juan Pedro Dei We Etc Etc Cualquiera Puede usar Ok Pero necesita Usar una acción Noé Por ejemplo Work Trabajar Watch Observar Eat Comer Run Correr Etc Entonces aquí Necesito Que me dé Un verbo Algo Que indique Una acción Ok Perfecto Tell me What would it be? ¿Cuál sería entonces la acción? Does he sing at night? Excellent Does he sing at night? Good Tengo una pregunta para usted Noé Ok Aquí está he ¿Verdad? Ajá Al verbo No le hemos agregado S ¿Sabe usted por qué? Sí Porque le estamos Colocando Al inicio De la De la De la pregunta Ajá ¿Y qué tenemos Al inicio de la pregunta? El auxiliar El auxiliar Entonces Como usamos El auxiliar Noé No es necesario No es necesario Agregar la S En ¿Cómo se llama? En En el verbo ¿Verdad? Cuando es pregunta O cuando es negativa Ajá Pero cuando es Aquí por ejemplo Regresemos a esto Cuando es en afirmativa Sí She does ¿Verdad? Como termina en O Le agregamos S Entonces She does Ahí sí Pero en negativo Y en En pregunta No lo vamos a usar El motivo es ¿Por qué? Este Estamos usando ya El auxiliar Entonces no es necesario ¿Verdad? Entonces contestamos Estas preguntas Por favor Let's answer These questions Is he a graphic designer? Yes Yes He does Yes He Yes He does No Is he a graphic designer? Ahí es donde quiero que usted me distinga Entre lo que es el verbo to be Y lo que es el presente simple En el verbo to be usamos He is Are Y en el presente simple usamos Do Y das Pero esta es el verbo to be ¿Cuál sería entonces? Yes He Yes He is Ok No No He isn't He isn't Right Ok Ok Number 2 Yes Yes He does No He doesn't Ok 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 Excellent Very good So I don't know if you have any question Yes But I want to Ask you Some tips for How do you say Mejorar in English To improve To improve The pronunciation Ah ok Number 1 The music Ok Ok You go You go To YouTube Right And in YouTube You put the name of the song Right For example A Dust in the wind Is the name of the song Right Dust In the wind And after you copy Dust in the wind You copy the word Lyrics Right Ok Ok When you put this In YouTube You're going to see The lyrics Or the words In a song Cuando usted pone esto Va a ver Las La letra de la canción Si Las palabras En una canción Sería ¿Va? Entonces Cuando usted Escucha la canción Y va viendo la letra Entonces Empiece a cantar Así Ok Cantar Si usted Bien disciplinado No es Busque Por lo menos Tres canciones A la semana Bien disciplinado De ahí Las practica Entre 5 a 10 minutos Como mínimo ¿Verdad? Ahora Si usted quiere Practicarla mucho más Pues Pues muy bien ¿Verdad? Ahora Si usted no puede Y no tiene Tanto tiempo Pues No es tan dedicado Pudiéramos decir Porque a veces El trabajo ¿Verdad? Muy pesado Pues una canción Una canción Por semana ¿Verdad? Ok Además le voy a Recomendar lo siguiente Si tiene impresora Y se va a Google Y pone lo mismo Pone el lyrics Y la canción Y ahí le va a aparecer La letra ya por escrito La imprime Y ¿Cuál es el Lugar más popular De su casa? ¿De De The living room? No El lugar más popular De su casa Es la refrigeradora De Refrigerator Ah ok Cada rato Cada rato va usted A abrirla Aunque no hay Voy a ver Que hay en la refri Cada rato Ah voy a ir a tomar agua Y A veces ni Ni hay nada de comida Y uno Está yendo ahí De De curioso Entonces Ahí puede pegar La letra de la canción En la refri A veces Hay imanes ¿Verdad? Que venden en Dollar Seed Perdón No puedo decir Marca Que venden en Unas tiendas ¿Verdad? Y Y ahí Pega la letra De la canción Ese es su lugar Otro lugar Es la La pared O el mueble De su cama ¿Sí? Ok Aquí en la cama Ahí póngalo a la par Antes de dormirse Ve a la letra Y si puede Pues Tiene teléfono Audífonos O No sé Escucha la canción ¿Verdad? Ok Perfect Y la repite Vaya Tip número uno Música Tip número dos A veces se consiguen En la calle O en En lugares Donde venden Cosas usadas Libros en inglés ¿Sí? No le No le digo que vaya A una librería Y compre un libro De treinta dólares En inglés ¿Verdad? No Lo más recomendable Es que usted Consiga un libro Ya usado En inglés Y se Y empiece a leerlo Repita Repita Ok Enfrente de la De un espejo Si quiere O en su cama O donde usted Se sienta más cómodo Y empiece a leer Y vaya leyendo En voz alta ¿Sí? Ok Ok A la vez Vaya pensando Si usted Cree que va Pronunciando bien O no Si hay una palabra Que sea difícil La encierra ¿Verdad? O si no quiere Manchar el libro Pues la copia En un papel En un papelito ¿Verdad? Y ahí usted Va repitiendo Y también Puedo usar ¿Verdad? Como el traductor De Google Da una opción Para la pronunciación No, no, no Pero ya le voy a explicar Con Google Lo que va a hacer Permítanme Ok Este Lo que pasa Es que se va a confundir Y a veces Le va a perder el sentido Porque Google Le da un sentido Muy esquemático A las palabras Y a veces Las traduce bien Literales ¿Verdad? Por eso No le recomiendo Mucho eso Pero el traductor No mucho Pero ya le voy a decir Cómo Pero lo que le quiero decir Es que Para terminar esto De la lectura ¿Verdad? Este Usted puede meterse En internet También Y puede Buscar Este Libros Y los imprime ¿Verdad? Y puede leerlos También en inglés Puede conseguir Libros para niños ¿Verdad? Uno de los libros Que es bien permitido Y dan permiso Para que uno lo imprima Es Tom Sawyer Del autor Mark Twine Se consigue O el principito También se consigue Permiso Porque son libros Muy populares ¿Verdad? Y también Aquí está el otro consejo Hay audiolibros Noen ¿Sí? Los audiolibros Están en YouTube Y usted Simple y sencillamente Va viendo El audiolibro Y van leyendo Ahí Entonces usted Puede hacer Una cosa ¿Sí? Le voy a decir Un ejercicio Bien Práctico Y que da Un resultado Excelente Pero Necesita disciplina Vaya Deje que ellos Lean un párrafo Cuando ya hayan leído El párrafo Viene usted Y después Que usted Escucha Como pronuncia ¿Verdad? Cuando hayan terminado El párrafo Viene usted Y agarra su celular ¿Verdad? Y graba Su voz Leyendo Ese mismo párrafo ¿Sí? El mismo párrafo Que está ahí En el audiolibro Usted lo Lo graba Con el celular Luego Vuelve a poner El mismo párrafo ¿Verdad? Retrocede el video Ahí en YouTube Y lo vuelve a poner Después que lo haya puesto Pone su grabación Y compara Las dos pronunciaciones ¿Sí? Sí Y ahí usted va a ir Como limando Las perezas Con las palabras Que son difíciles ¿Verdad? Y va a decir Ey En lugar de decir Nice Yo dije Nice ¿Verdad? Ajá Y va a ir viendo Usted las palabras Pero como le repito Necesita mucha disciplina ¿Verdad? Ahora Con la pronunciación En Google Es de la siguiente forma Miren Usted solo pone En Google Sí Pone Hay dos formas Digamos Dos No sabe usted Que es dos Pone aquí Y pone In Spanish Así ¿Verdad? En español Le da enter Y ahí le aparece La palabra Tanto en español Dust Como abajo Polvo Y a la par Le aparece Un microfonito Solo le da Al micrófono Y ya compara O si no El mismo Google Le crea diccionarios Todos los diccionarios Traen un símbolo Para que usted Lo apriete Y escuche Y escuche Cómo se Se pronuncia ¿Verdad? O La otra opción Es que le ponga Así Miren Perdón La palabra Meaning Significado Ponga esto Meaning Perdón Anótelo Por favor Sí Lo estoy anotando Va muy bien Entonces Cuando le diga esto También le va a aparecer La pronunciación ¿Sí? En Google O lo va a mandar También a un diccionario Donde usted puede Practicar La 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 pronunciación Pero solo De esas palabras Específicas Es decir No estamos hablando De oraciones Completas Sino que estamos hablando Solo de vocabulario ¿Verdad? Esos son los De los muchos tips Que hay ¿Verdad? Que yo le podría Recomendar Ok Thank you teacher Ah Perdón Uno que también Bien Antes que me olvide Usted tiene que estar Viendo una película Semanal Por lo menos No sé si tiene Netflix Yes Muy bien Perfecto Ahí ya la hizo Solo vaya a una película Que a usted le guste Ponga los subtítulos En inglés La película en inglés Y ya la hizo ¿Ok? Ok Usted va viendo El subtítulo abajo Y no va a repetir Todo ¿Verdad? Pero va a ir Repitiendo frases ¿Sí? No importa que La casa lo regañe Ey Noé ¿Qué te pasa? Que Estás hablando solo ¿O qué? A usted que no le importa Usted va a ir leyendo El subtítulo Ok Pero no Como le repito No todo Porque se va a cansar Porque es muy rápido Hablando Sí Suelo hacer eso A veces Que veo las películas Y bueno Pongo los subtítulos A veces en español Y las escucho en inglés O viceversa Malo 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 Lo siento Eso está malísimo Nunca Combine el español Y el inglés No Solo inglés Ok Solo inglés No ponga español Ponga los subtítulos En inglés Y la película En inglés ¿Sí? Ok Perfecto Va a ir repitiendo Lo que abajo dice ¿Sí? Como le repito No todo Sino que frases Ahí Las frases que le gusten O Y ahí Hasta donde usted pueda ¿Verdad? De ahí si quiere Siga viendo la película Normal ¿Verdad? Ok Todo eso necesita Una gran disciplina ¿Verdad? Y tiempo Entonces mi consejo es Que lo haga por unos 15 minutos Diarios ¿Sí? Ajá Por lo menos Y va a ver que Que va a mejorar Su pronunciación Así 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 De rápido ¿Verdad? Ok Bueno No sé si tiene otra pregunta Noé Solamente esa Solamente Va Excelente Entonces pues It was a pleasure For me to To stay with you Right Si hay algún espacio En la otra clase Y usted quiere Anotarse Estamos en la orden Noé Oiga Ok Thanks for all Good night Good night God bless you See you tomorrow Right Thanks Bye 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 Gracias. Gracias. Page 40. Exercise 8. Listen. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about the weekly routine. Check the days she does each day. Do you get up early every day, Marsha? Go A Smoke. You mix together and look. Série长. . . Gracias. 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 Gracias.